Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Desde este lunes, el CMN cambia de presidente. Antonio del Valle Perochena, presidente de Grupo Caluz, es el nuevo líder. Del Valle Perochena estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Anáhuac, donde también tiene un EMBA. Además, cuenta con un posgrado en alta dirección en la Escuela de Negocios y PADE y uno más en literatura por parte de la Universidad Iberoamericana. Grupo Caluz agrupa las empresas Mexichem, Elementia y el Grupo Financiero B por más, BX. El empresario es hijo de Antonio del Valle Ruiz, quien confundó con Carlos Slim la empresa dedicada a la fabricación de materiales de construcción, Elementia. Del Valle Perochena es el hijo mayor de seis hermanos y miembro de la Junta Directiva de Mexichem, de Elementia, de Grupo Poxteca, de Caluz y la afianzadora Sofimex. Punto. También es miembro de los Fideicomisos, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, del Museo San Ildefonso, de la Fundación El Peñón y preside el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. Con información CMN y Noticieros Televisa Tefo Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete al canal!